El primero que recalqué, digamos, en el final del partido, que esto en realidad no está definido, porque es un buen plantel el que tiene Tokio, entonces es como que tenemos que ir pensando en hacer las cosas como corresponden para tratar de liquidar la serie. Y cuanto más rápido sea, mejor para nosotros, porque después, obviamente, si llegas a una final, tenés tiempo y momento para poder preparar un equipo. Primer cuarto, se destacaron las dos defensas. ¿Y en el segundo dónde estuvo la clave para que Mitre pueda sacar la diferencia de puntos? Primero que nada hice mucho hincapié en la ayuda, en la ayuda defensiva, porque sabemos cómo trabaja Pájaro, sabemos quién tira, quién penetra, que Nero Guenín, que Jorge Morán, son jugadores que tiran mucho, entonces hicimos mucho hincapié en querer en las ayudas. Primero y principal para mí fue eso el trabajo que puedo destacar del equipo. Después se pueden dar circunstancias diferentes porque llegamos al gol de distintas maneras. En este equipo, en esta clausura, a diferencia de la apertura, aportaste mucho también en la banca, porque esos bajones que tuvo Mitre, el torneo pasado, este torneo casi no los tuvo. Sí, porque, bueno, esa fue una de las cosas que se habló mucho con el plantel, porque entramos, que yo lo vi en todo tu torneo, yo lo vi, entonces cuando un día me acerco a hablar con dos de ellos, les transmito eso, pero sin tener nada que ver con ellos. Entonces me dijeron, bueno, ¿te animás a dirigirnos? Sí, le digo, me encantaría, porque sería como volver a estar en el basque metido, ya que no puedo ir a jugar ni nada. Entonces, tengo una forma de pensar con respecto al basque, entonces eso es lo que hice, digamos, de cambiarle un poquito la cabeza y que se den cuenta que no hay que bajar los brazos, no hay que entrar en circunstancias que a veces son ajenas al partido y, bueno, eso es lo que hice mucho y también esto. Gracias.